Aceites de oliva virgen enriquecidos con nuevos antioxidantes procedentes... Aceites de oliva virgen enriquecidos con nuevos antioxidantes procedentes de microalgas para prevención de enfermedades degenerativas. Así se llama el estudio que ha ganado esta segunda edición del Premio de Investigación Oleícola Luis Bañó, un avance científico que ayudará en la prevención del cáncer de piel o de las cataratas. Cuando no tenemos antioxidantes en nuestro organismo, la retina, que es el fondo del ojo, se deteriora y comenzamos a ver translúcido y esto degenera en cataratas, es un ejemplo de maculopatía, pero también hay otras enfermedades asociadas al déficit de antioxidantes como enfermedades de la piel. La convocatoria anterior de este premio científico también fue ganada por la Universidad de Jaén. La apuesta de la Universidad de Jaén de hace unos años por vincularse, por ser un referente internacional en el ámbito del olivar y del aceite de oliva, como por otra parte parecería que es un tema muy natural, conformando una universidad muy apegada a un territorio, pues da sus frutos. La próxima edición de Luis Bañoz será en 2015, ya con carácter internacional, y con la colaboración de otra de las universidades punteras en investigación agrícola, la Davis norteamericana. Y la investigación, el desarrollo y la innovación, para el futuro de cualquier colectivo, de cualquier país, es básico. Entonces, contribuir de un modo modesto, pero ilusionado, pues para nosotros es una satisfacción. Un incentivo a la actividad investigadora que no podrían suponer los iniciadores de esta saga aceitunera, los Martínez García, que se remontan al siglo XVIII.